Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Gracias juntos a Papa Dios, por medio de Jesús, con el Espíritu Santo, por poder volver a encontrarnos a través de nuestra querida Radio Natividad. Porque así nos ayudamos mutuamente, compartiendo alegrías, fe, ánimo, esperanza. Animándonos mutuamente a caminar juntos con Jesús. Hemos de alegrarnos cada día más por tener este medio radial, nuestra Radio Natividad. Orando de día y de noche, para que Jesús siga apoyando y bendiciendo a nuestro hermano Vladimir, a su esposa, su familia, que nos facilita este medio, que nos facilita este medio y tener siempre, bien claro, una emisora. Hoy es un tremendo capital que se invierte y ojalá que cuando podamos, pues brindemos nuestra generosidad. Y vamos a empezar, pues con la palabra de Dios. Nosotros sabemos, convencidos, que Papa Dios dirige todo para beneficio de los que le aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos sabemos muy bien y por experiencia que estamos viviendo una situación muy dolorosa, difícil y nadie la puede negar. Nosotros como creyentes en Jesús tenemos que ver todo desde arriba. Desde Papá Dios, desde su amor, quien, como mamá amorosísima, todo lo dirige para nuestro beneficio y crecimiento. Si vemos lo que vivimos y lo vemos desde abajo, con puros ojos carnales o corporales, nos rebelamos, nos angustiamos, nos enfermamos, complicamos y agravamos nuestra situación personal y familiar. Podemos llorar, podemos llorar, protestar, quejarnos, patalear. Papá Dios nos enfada. Lo que Papá Dios no quiere es que seamos llorones, que nos conformemos en quejarnos, en hacernos víctimas, olvidándonos de que Él está pendiente de cada uno de nosotros, de una manera que, si la viéramos, explotaríamos de gozo y de agradecimiento. Papá Dios quiere vernos animosos, valientes, decididos a salir adelante, como dueños y protagonistas de nuestra propia historia personal. Contra viento y marea, y es muy humano y muy comprensible que lloremos y que sangre hasta nuestro corazón. Cuántas personas, cuántas familias están viviendo realmente momentos durísimos, increíbles, para desesperar al más valiente, pero Papá Dios nunca nos abandona. Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. En alguna ocasión, el que les habla, les ha manifestado que yo nací en una familia sumamente pobre, después de la guerra civil, donde no había comida, donde no había más que odio, muerte, tristeza, ruina. O sea, mi papá y mi mamá, que eran gente muy humilde, y no teníamos nada humanamente hablando. Pero cómo, confiando en Jesús, con su oración, con su confianza en Papá Dios, pues supimos salir adelante. Yo les confieso que entiendo cuando personas me dicen que estoy a punto de hacer una locura, porque yo lo he vivido en la familia donde yo nací, pero cómo Papá Dios nunca nos abandona. nos podrá abandonar los familiares, los amigos, los bancos, los políticos, los del cielo y los de la tierra. Pero Papá Dios dice, aunque se derrumben las montañas, aunque vengan tormentas y el mar se apodere del mundo, yo nunca les abandonaré. Y cuando nosotros decimos que se puede protestar, pues no tenemos más que abrir la Biblia y en diversos lugares encontramos cómo los profetas, los hombres de Dios decían, ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo? ¿Habré de estar sometido al enemigo? Señor Dios mío, mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz, consuélame. Esto que acabamos de escuchar, pues es para que nosotros tengamos siempre la alegría, la confianza de desahogarnos con Jesús, con Papá Dios, invocando al Espíritu Santo. Así como hace un niño con su mamá, sabiendo que su mamá nunca le va a regañar, ni humillar, ni menos golpear. Papá Dios dice, yo estoy con ustedes, yo nunca les abandonaré. Confíen en mí, apóyense en mi amor, que yo soy más fuerte que todas las dificultades. Y aunque esta situación que estamos viviendo sea dura, difícil, todos la hemos de tratar de aprovechar como un tiempo privilegiado, como una oportunidad especial para descubrir nuestras muchas y grandes cualidades, para superarnos y poner de relieve que tenemos puertas cerradas, pero si nos abren ventanas, cuando tomamos la situación con esa confianza filial, amorosa en Papá Dios, nosotros quedamos sorprendidos al comprobar que tenemos recursos, que tenemos posibilidades que nunca les habíamos explotado, porque lo teníamos todo fácil. Y es que en las dificultades y en los momentos duros es donde nos conocemos, donde descubrimos nuevos caminos, nuevas oportunidades y sobre todo unirnos. Ustedes lo saben decir muy bien, una mano lava a la otra mano y las dos lavan la cara. No podemos encuevarnos y estar ahí llorando y lamentándonos y protestando y quejándonos y echando la culpa al de aquí o al de allá. Tenemos que decir, ¿qué puedo hacer yo? Voy a hacer lo que pueda y voy a pedir lo que yo no pueda. Esta situación tremendamente amarga la hemos de enfrentar todos aprovechándola para promover y aumentar nuestra unión, nuestra comunión amorosa con Jesús y ensanchar nuestro corazón a los que sufren más que nosotros para compartir. Me estoy acordando de esa anécdota de Santa Madre Teresa de Calcuta que se presentó una mujercita muy humilde a pedirle un mercadito. Y la madre Teresa le sacó una bolsa de arroz y le preguntó, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y aquella mujercita le dijo, voy a mi vecina porque ella es más pobre que yo y quiero compartir con ella. Esto es un tesoro que hemos de explotar, que hemos de poner de relieve. Cuando compartimos, lo multiplicamos. Esto acordémonos de aquel muchachito que llevaba unos pescaditos y un poquito de pan. Y Jesús lo multiplicó y dio de comer a miles de personas. Nosotros tenemos derecho a quejarnos, a sentir dolor, molestia, sufrimiento. Pero tenemos que decir, ¿cuántos están peor que yo? ¿Para qué? Para compartir, para decir, Dios puede hacer el milagro. Si yo, pues, comparto esto poquito que tengo, para que otro, pues, goce con esta, mi pequeña colaboración, que es una verdadera bendición. Todos necesitamos preguntarnos con sencillez, con valentía, ¿Esta situación de nuestra Venezuela es una desgracia o una prueba de confianza que Papá Dios nos concede para que pongamos de relieve nuestra fe, nuestra confianza, experimentando su amor, su bondad, y así seamos más y mejores personas, ciudadanos protagonistas? Es fácil, pues, echarnos al suelo y patalear y renegar, pero eso no nos soluciona nada. Tenemos que ponernos de pie con toda confianza, sabiendo que si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es que es Jesús el que nos recuerda de día y de noche, continuamente, que Él valora como nadie, algo que nos tiene que dar una confianza y una esperanza tremenda, que nuestra Venezuela, que nuestra Venezuela tiene 121 años de consagración al Santísimo Sacramento. Esto no lo tiene ningún país del mundo, y Jesús, nos lo dicen los santos, es supremamente generoso con cualquier detallito de amor que hacemos con Él. Fíjense, cualquier detallito, 121 años, sin cesar, le ponemos a Jesús como el Señor, como el Dios que nos ama, que vive con nosotros, que comparte nuestras alegrías para multiplicarlas y comparte nuestros sufrimientos para dividirlos. Jesús nos dice de día y de noche, soy el que más amo a Venezuela, y quiero más que todos, que ustedes salgan adelante conmigo. Ustedes tienen que poner lo poquito que está a su alcance, y yo pondré mi poder y haré maravillas en ustedes. Por eso, hemos de darle gracias a Papá Dios, por medio de Jesús, con el amor del Espíritu Santo, por todo. Porque tenemos para comer y porque no tenemos para comer, porque tenemos salud y porque tenemos enfermedad, porque tenemos dificultades y porque tenemos muchas cualidades. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, hemos de intensificar nuestra oración. Sobre todo, nunca lo recalcaremos y lo insistiremos bastante, oración en familia. Se lo digo por experiencia, mis padres todos los días rezaban junto con nosotros los hijos. A veces pues renegábamos porque decíamos, ya está bueno, hay que ir a dormir, estamos cansados. Bueno, ustedes lo han vivido también en su carne propia. Y yo me pregunto por qué mis padres pudieron sacar adelante a siete hijos. Porque uno, el que nació antes que el que les habla, pues después del bautismo se fue al cielo para rezar por mí y por todos mis hermanos. Porque rezábamos en familia, cuando un papá o una mamá, un abuelo, una tía, un hermano, rezamos cada uno por nuestro lado. Mire, papá Dios se pone muy contento. Pero cuando rezamos dos o tres, reza Jesús con nosotros. Si queremos ver milagros, si queremos ver milagros, milagros con mayúscula, queremos ver y experimentar el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, recemos en familia. Pueden ser tres Avemarías, ojalá fuera el Rosario todos los días. Cuando el que llegó, el que les habla, llegué a nuestra querida ciudad de San Cristóbal, hace 36 años, ayer. Yo oía una frase que es muy propia de ustedes, nunca la había oído. Donde se reza el Rosario, nunca falta lo necesario. Ay, 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 fíjese. Nosotros tenemos en nuestras manos el tremendo poder de Dios. Jesús dice, todo lo que pidan a papá Dios en mi nombre, por medio mío, se les concederá. No dice Jesús, bueno, mire, si ustedes piden cosas espirituales, si ustedes piden cosas celestiales, si ustedes piden cosas increíbles o fáciles, yo les voy a atender. No, dice, todo lo que pidan. Pero añadamos, nunca nos olvidemos, de decir, si es la voluntad tuya. Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen. Creo que en alguna ocasión les he contado lo que le escuché a un sacerdote. Que contaba que una muchacha joven tenía cáncer y se fue a la tumba de una monjita santa, pues como decir aquí la madre María de San José, por decir, una de las monjas santas que tenemos en nuestra querida Venezuela. Y allá llorando, gritando, desesperada, quiero vivir, quiero vivir. Y Dios la escuchó. Pero al poco tiempo se hizo una drogadicta perdida. La mejor oración, la que conquista el corazón de papá Dios, es decirle siempre, mira papá Dios, yo te pido esto o lo otro por Jesús, con el amor del Espíritu Santo. Pero que se cumpla tu voluntad en mí. Porque papá Dios quiere más nuestro bien, pero infinitamente más que nosotros mismos. Tenemos que tener esa seguridad. Yo le pido a papá Dios, porque Jesús dice, pidan y recibirán. Si ustedes que son gente mala, dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más papá Dios dará cosas buenas, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cada día, todos los días, hemos de decir, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Jesús, que es nuestra cabeza, que es nuestro hermano mayor, que es nuestro mejor amigo, que es el que nos quiere con chochera, que está pero enamoradísimo de cada uno de nosotros. Porque formamos parte de Él, desde el día, acontecimiento de nuestro bautismo. Nos ama de tal manera que nunca nos abandona, nunca. Aunque nosotros seamos necios y rebeldes y hagamos disparates, Él nunca nos abandona. Pues tenemos que decir, yo le pido y le sigo pidiendo y le continúo pidiendo y no quiero olvidarme que Dios no se aburre, porque yo pida y pida y pida y pida, porque eso le gusta a Dios. Porque así experimentamos su cariño, su bondad, su generosidad, las cosas increíbles que hace en la persona, en el hijo, en el hermano, que ora con toda confianza. Por eso, déjenme que les pida y les recomiende y les ruegue, no yo, sino Jesús otra vez mío, nada de criticar, ni de lamentar, ni de protestar, sino nos hemos de proponer animarnos unos con otros, de reunirnos y de organizarnos para que unidos podamos ayudarnos, convencidos que podemos lograr muchísimo más de lo que pudiéramos imaginar. Y aprovecho para que tengamos muy claro que ahora que muchas personas pues no pueden o tienen mucho temor al contagio, no van a la iglesia, tienen que decir, Jesús no se fija en mis zapatos, en mis piernas, Jesús se fija en mi corazón. Y cuando una persona quiere, desea fervorosamente participar de la misa o comulgar y no sale de su casa por la situación que vivimos, Jesús nos dice, ¿sabes? Yo estoy muy contento de anotar en el libro de tu vida en el cielo, has participado con todo provecho, con todo fervor en mi sacrificio. Has querido recibir mi cuerpo, mi sangre, mi alma, mi divinidad. Yo he entrado en tu corazón igualito que si hubieras recibido la comunión de un ángel o del Papa Francisco. No es una comunión espiritual, un buen deseo, no, no, es un sacramento, un verdadero sacramento. Yo se lo voy a hacer entender ya para terminar de una forma muy sencilla. Imagínense que ustedes o quien habla, pues no estamos bautizados y deseamos bautizarnos, pero viene un terremoto o un accidente y muertos al cementerio, vamos derechitos al cielo. No hemos recibido ni una gota de agua, pero Jesús dice, como tú quisiste recibir el sacramento, ese sacramento de deseo es verdadero nacimiento de Dios y vamos derechitos al cielo. Y lo mismo la confesión, imagínense que uno de ustedes o yo, pues estamos muriéndonos y queremos recibir el perdón de Dios y el sacerdote no está o no puede venir por la situación que vivimos, que no hay gasolina, que no hay carro, que es de noche. Y nosotros nos arrepentimos de verdad, de corazón. Mire, Jesús nos abraza y con su sangre nos purifica y nos perdona real y verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el sacramento de deseo. Así que distingamos cuando queremos participar de la misa, los domingos o los días de labor, o queremos comulgar. No podemos hablar de una eucaristía sentimental o virtual o de una comunión espiritual así, pues de buena devoción. Es un verdadero sacramento. Eso lo dice la iglesia, no lo digo yo. Así que hermanos, no tengamos pena de reconocer que cuando llega la situación difícil, pues nos desanimamos, nos hundimos, nos sentimos tremendamente mal y renegamos. Y tenemos que hacerlo con Dios, con papá Dios, pero con cariño, nada de echarle la culpa a Dios. No, no, tenemos que decir, Dios todo lo dirige para nuestro bien. Todo. No es bueno aquello que parece bueno o parece religioso o parece bien. Todo. Así que vamos a escuchar una canción a la Virgen María con ese gozo, con ese cariño de que somos sus hijos muy queridos y nos sentimos muy orgullosos y felices y agradecidos de que ella sea la madre de Dios y nuestra madre. La Virgen María, que es una presencia insustituible en la vida de nosotros cristianos católicos, ella vivió como nadie los sufrimientos de Jesús y hemos de tomarlo siempre en cuenta porque esa es una ayuda valiosísima, segurísima, que nos da papá Dios por medio de Jesús con el Espíritu Santo. Nuestra devoción a la Virgen María tiene que ser bíblica, tiene que ser con y desde la enseñanza oficial de nuestros pastores. No puede quedarse en un sentimiento bonito, romántico, puro aspecto sentimental. No, tiene que hacernos comprender que lo que vivió la Virgen María es lo que vivimos también nosotros. Y así como ella lo vivió con esa confianza de saberse partícipe de los sufrimientos salvadores, redentores de Jesús, así también nosotros hemos de estar siempre fortalecidos por esa misma idea. No son sufrimientos que nos vienen por no sé qué razones que no entendemos. No, tiene que ser de que yo comparto los sufrimientos de Jesús y si comparto los sufrimientos de Jesús compartiré también su gloria, su felicidad en el cielo. Nuestro querido y recordado San Juan Pablo II escribió muchas veces y habló continuamente de la Virgen María como la primera y la mejor discípula de Jesús. Y como modelo para nosotros. Y en este documento, la madre del Redentor dice, María está junto a la cruz de Jesús. El Concilio Vaticano II afirma que esto sucedió, lo que dice San Juan en su Evangelio, por un designio divino. Se condolió vehementemente, profundamente con su hijo muy amado Jesús. Se asoció con su corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la ofrenda de Jesús que ella había engendrado en su seno purísimo. De este modo, María se mantuvo fielmente, unido a Jesús hasta el final. Esta unión por medio de la fe, la misma fe con la que había acogido la revelación del ángel en el momento de la Anunciación. Entonces, María había escuchado las palabras, el que va a nacer dentro de ti será grande. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. He aquí que estando junto a la cruz María, es testigo humanamente hablando de un completo desmentido de estas palabras. Su hijo agoniza sobre aquel madero como un condenado, como si fuera un criminal despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, despreciable, no le tuvimos en cuenta, casi destruido. Cuán grande, cuán heroica es en estos momentos la obediencia de la fe demostrada por la Virgen María ante los insondables designios de Dios. ¿Cómo se abandona en Dios sin reserva? Prestando el homenaje del entendimiento y de su voluntad a Jesús, cuyos caminos son inescrutables. A la vez, cuán poderosa es la acción de la gracia en su vida, en su alma. Cuán penetrante es la influencia del Espíritu Santo, de su luz y de su fuerza en ella. La Santísima Virgen María, podemos decir nosotros, es nuestra mamá del cielo. Una mamá tan amorosísima que se desvive de día y de noche por nosotros, que somos sus hijos muy queridos. ¿Y por qué se desvive? Por cada uno de nosotros. Porque ama y sirve a Jesús, su Hijo amadísimo, en todos y cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Y segundo, porque ella ha vivido, en carne propia, la pobreza, la persecución, el destierro, los apuros de todos los colores y clases, las mil desgracias de estar dominados por los romanos, que dominaban y maltrataban al pueblo judío, del que ella era miembro. Siempre, sin ninguna interrupción, la Virgen María ha estado pendiente de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Sobre todo, cuando la situación se pone grave, preocupante, dolorosa y difícil, como la que estamos viviendo. Esta solicitud amorosa maternal de la Virgen María, la ha demostrado durante más de dos mil años. De una forma tan clara, continua como elocuente, aparentemente, puede parecernos que la Virgen María no interviene en esta situación tan terrible y dolorosa que estamos viviendo. Pero podemos afirmar y asegurar con toda verdad que la Virgen María, como mujer que es, como madre amorosísima y solícita, que ha vivido en carne propia lo que estamos viviendo nosotros, está cuidándonos, favoreciéndonos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo corporal como en lo espiritual, tanto en lo personal como en lo familiar y nacional. Cuando estemos en el cielo y veamos todo con claridad y perfección, nos vamos a quedar, pero asombradísimos de todo lo que la Virgen María ha realizado para cuidar nuestra salud corporal y espiritual. Por eso, de día y de noche, cuando estemos sanos y cuando estemos enfermos, cuando pasemos dificultades y apuros, sea en el cuerpo o en el alma, acudamos a la Virgen María con el cariño filial y la confianza de sentirnos hijos pequeños, necesitados de ella, que es mamá, convencidos de que ella, por ser mamá amorosísima, siempre, siempre nos acoge con inmenso gozo, nos oye con increíble ternura y nos ayuda muchísimo más de lo que nosotros pedimos o necesitamos. Podemos llorar ante la Virgen María, podemos quejarnos, podemos protestar, pero siempre sabiendo que ella nos comprende, que ella, cuando nosotros lloramos, ella también llora, cuando nosotros pues lo pasamos mal, ella se acuerda cómo lo pasó también muy mal, cuando no tenía para comer, su esposa no tenía trabajo, tenían los impuestos, tenían persecuciones, blasfemias críticas de vecinos y familiares. Ella se identifica con nosotros con muchísimo amor y nosotros hemos de colocarnos como niños pequeños en sus brazos, ya que ella nos abraza y nos estrecha contra su corazón y acude, solicita aquello que le pidamos, sea comida, sea medicinas, sea el regreso de un hijo o de una hija, sea nuestro matrimonio, sea nuestra enfermedad. Todo nos tiene que dar confianza, todo nos tiene que aumentar la fe. Jesús nos dice, acudan a su mamá, a la Virgen María, ella es la que se interesa por ustedes y yo hago todo a través de ella. Y así como ella me cuidaba a mí cuando era niño pequeño, me caía y pasaba hambre, frío y necesidad, así también hace con todos y cada uno de ustedes. Esta experiencia la tenemos que vivir y promover y experimentar cada día. Nada de estar pensando, bueno, antes yo tenía, ahora no tengo, yo me tengo que quejar y tengo que renegar. No, no, así por ahí no vamos más que a enfermarnos y a morirnos la víspera. No le demos, no hagamos el juego al demonio. Tenemos que decir, la Virgen María, como mujer y sobre todo como madre amorosísima, quiere ayudarnos. Y por eso vamos hacia ella y ojalá que recemos las tres Ave Marías, por lo menos, en familia, sea al principio del día, al mediodía o por la noche. Y digamos a nuestros niños, nos pueden abandonar todos los familiares, los amigos, los políticos, los sacerdotes, los, no sé, todo el mundo. Pero Jesús y la Virgen María nunca nos van a abandonar. Vamos a dedicar estos minutos que nos quedan para escuchar lo que nos dice este santo sacerdote, el padre José Luis Martín Descalzo. Los que tengan internet, pues pueden leer sus libros, la vida y misión de Jesús de Nazaret, razones para vivir, razones de la otra orilla, razones para la esperanza, unos libros que son sabrosísimos y se leen realmente con muchísimo provecho. Me sigue preocupando que no se diga la verdad entera. ¿Cómo hablar de nuestra vida humana? Sin hablar del dolor. Hace pocos días, un político hablaba en una escuela de niños y les decía que el estudio debería convertirse en un juego, que no afectasen tareas que le resultasen costosas, porque sus maestros deberían volvérselas agradables. Y yo pensaba que es cierto que un profesor ha de esforzarse en convertir en juego el trabajo, el estudio, pero que al final serán muchos los estudios que los estudiantes tendrán que hacer cuesta arriba y que más bien habría que empezar a descubrir a los niños que casi todas las cosas importantes y valiosas de este mundo hay que hacerlas con sudor, con esfuerzo, con sangre. La vida es hermosa desde luego, pero no porque sea fácil. Todo nuestro esfuerzo debería estar en descubrir que no deja de ser hermosa porque nuestra vida sea difícil. por ello quiero precipitarme a decir a quienes tengan en sus manos estas líneas que la alegría de la que yo hablo, que el amor que yo pregono y la esperanza que me encanta anunciar no son forzosamente productos de la pastelería, sino que siguen existiendo a pesar de todas las zonas dolorosas difíciles de nuestra vida que son muchas. Impresiona pensar que después de tantos siglos de historia el ser humano no haya logrado disminuir ni un solo centímetro las montañas del dolor. Más bien está aumentando creeremos acaso se preguntaba un escritor que la humanidad va sufriendo cada vez menos ustedes creen que el padre que ve a su hijo enfermo sufre hoy menos que otro padre de hace unos cuantos siglos atrás que los hombres se van haciendo menos ancianos que hace unos siglos atrás que la humanidad tiene ahora menos capacidad de ser desgraciada un autor que era un gran optimista reconocía que el sufrimiento aumenta en cantidad y profundidad precisamente porque el hombre va aumentando en la toma de conciencia de sus realidades personales temporales ah si viviéramos decía este autor la suma de sufrimiento de toda la tierra si pudiéramos recoger medir pesar numerar analizar esa terrible grandeza que masa tan astronómica y si toda la pena se mezclase con toda la alegría del mundo quien puede decir de que lado de los de las dos realidades se rompería el equilibrio es amargo es difícil hablar así pero no debemos cegarnos ni autoengañarnos me gustaría adentrarme en este y en otros artículos míos por esta senda oscura del sufrimiento se asustarían ustedes al ver la senda por la que quiero guiarles porque este autor mi tocayo el padre José Luis pues no nos está hablando más que de puro evangelio de la pura realidad Jesús dice el que quiera ser mi discípulo que cargue su cruz cada día Jesús no nos dice mire el que venga conmigo va a tener facilidades va a tener ventajas va a tener unas experiencias celestiales increíbles y todo va a ser volar por encima de las nubes no 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 Jesús nos dice continuamente por donde yo he caminado que soy la cabeza de ustedes por ese camino del sufrimiento de la pasión de la muerte llegarán a la resurrección a la felicidad y por donde ha ido su cabeza que soy yo tienen que ir también ustedes esto se dice fácilmente esto se dice así con mucha suavidad pero cuando nos llega el sufrimiento cuando nos llega la enfermedad cuando vemos que los medicamentos no nos ayudan o no los tenemos mire que fácil es derrumbarnos pero no sufrimos solos esto esta es la fuerza del cristiano alguien ha dicho y esto lo han repetido los santos durante más de 2000 años si la fe la fuerza de Dios no nos ayuda en los momentos difíciles en las enfermedades en la ancianidad en la agonía para que queremos la fe esto no quiere decir que vamos a quitar el sufrimiento con la fe no, no, no pero vamos a darle una fuerza un valor este nuestro amigo el padre Martín dice que cuando nos preguntamos ¿por qué sufro yo? ahí vamos al abismo a la desesperación pero tenemos que preguntarnos ¿para qué sufro yo? ah entonces ahí encontramos que aunque el dolor se ensaña con nosotros aunque la enfermedad no quiere apartarse de nosotros aunque todo está contra nosotros decimos yo puedo ser más fuerte que el sufrimiento para nosotros católicos esto es duro esto es cuesta arriba pero para el que no tiene fe esto es desesperante esto es para pensar en hacer las mayores barbaridades y por eso pues todos sabemos que vecinos o gente conocida pues cuando tenía una enfermedad que ya no tenía remedio pues hicieron cosas que realmente nos llenan la sangre no podemos juzgar a nadie porque no somos quien pero nosotros tenemos que decir cuando sufro Jesús sufre conmigo yo no puedo superar la enfermedad o el sufrimiento pero Jesús conmigo lo puede superar cuántos de ustedes llevan años en la cama y cuando no les duele las piernas les duele la garganta y cuando no todo el cuerpo y pasan años y se preguntan ¿y por qué? ¿eh? yo he podido sostenerme y la respuesta es porque Jesús ha estado sufriendo conmigo y no nunca nos olvidemos lo que nos anuncia el Espíritu Santo en la palabra de Dios estoy convencido que los sufrimientos de la vida presente no tienen punto de comparación con la felicidad con la gloria celestial que experimentaremos cuando dejemos este mundo por eso hermanos tenemos que tener bien claro la vida humana es hermosa es maravillosa pero es dolorosa es difícil es cuesta arriba con Jesús nosotros salimos adelante contra viento y marea solos nos derrumbamos esto lo tenemos que decir con toda claridad sin ninguna pena sin sentir vergüenza decir esta es la verdad Jesús sufre conmigo Jesús me dice si yo estoy contigo nadie podrá contra ti esta tiene que ser siempre nuestra fuerza nuestra vitalidad nuestra esperanza Jesús y yo mayoría absoluta vamos a terminar con lo que nos recuerda el padre Martín quisiera solo decir una cosa cuando yo empujo a las personas a vivir les estoy animando a asumir la vida entera tal y como ella es no creo que el hombre esté menos viviente cuando sufre que el dolor no es como un descansillo que tenemos que pasar para llegar al relleno de la alegría sino una parte tan alta tan alta y tan digna de la vida como las mejores euforias un autor dice en uno de sus libros los pájaros en las ramas los lirios en el campo el ciervo en el bosque el pez en el mar e innumerables gentes felices están cantando en este momento Dios es amor pero a la misma hora está también sonando la voz de los que sufren y son sacrificados y esa voz en tono más bajo repite igualmente Dios es amor yo pienso que la vida como Dios es amor en la alegría y en las dificultades en los que hoy se enamorarán por primera vez y en cuanto soy sufrirán un accidente porque la vida es verdadera en las cunas de los recién nacidos y en las camas de los hospitales en las risas y en las lágrimas que no hay una vida en la alegría y otra vida que no es vida en el dolor sino que todo es vida y que puede que el dolor lo sea incluso doblemente aquí tenemos unas razones para animarnos para pedirle a Jesús que siempre nos llene del Espíritu Santo que nos anime a a tomar el dolor como se dice de frente temblando a lo mejor llorando y sangrando nuestro corazón pero que suframos con él con amor con confianza porque compartimos los sufrimientos de Jesús San Agustín tiene una frase que realmente te deja temblando de emoción todos los bautizados por formar parte de Cristo tenemos que pagar nuestra cuota de sufrimiento esto no es una maldición esto es una forma de identificarnos con Jesús no estemos con un Jesús dulzarrón muy simpático no, no tenemos que tener a un Jesús que es amor pero también es sufrimiento acordémonos San Pedro le dice a Jesús tú eres el hijo del Dios vivo y cuando Jesús le dice yo voy a padecer mucho de los sumos sacerdotes que me maltratarán me crucificarán me harán sufrir terriblemente en una cruz y al tercer día resucitaré San Pedro le dice Dios te libre Señor cómo vas a sufrir y Jesús que le había dicho dichoso tú Simón hijo de Jonás porque lo que acabas de decir de que soy el hijo de Dios no te lo ha dicho ningún hombre te lo ha dicho mi padre que está en el cielo luego le dice apártate de mi Satanás que piensas como los hombres así que hermanos que vivamos orgullosos de Jesús cuando todo es soleado bello y sabroso y cuando nuestros ojos lloran y nuestro corazón sangra pero viviendo siempre con Jesús sabiendo que Él nos consuela nos anima comparte todo con nosotros las alegrías para multiplicarlas y los sufrimientos para dividirlos y con la Virgen María que ella siempre como mamá amorosísima está con nosotros bueno el reloj nos recuerda que tenemos que despedirnos a todos muchísimas gracias por su amable atención y que sigamos animosos escuchando y aprovechando esta nuestra querida Radio Natividad Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre Alegre la mañana Alegre la mañana aodge